Hola, yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Este día el colectivo Voz de los Desaparecidos de Puebla realizó un homenaje en el Zócalo de la capital poblana para Esmeralda Gallardo. Esta mujer que fue asesinada de 10 balazos mientras esperaba su camión en Villa Frontera para irse a trabajar. Y es que ella llevaba más de un año buscando a su hija desaparecida. Además, Esmeralda fue trasladada a su natal Ciudad Mendoza en el estado de Veracruz, donde fue sepultada. A propósito de este caso, queremos comentarte que el 95% de las solicitudes de protección a víctimas en Puebla son hechas por mujeres que se sienten en peligro y la mayoría de ellas es por violencia familiar o violencia doméstica. Y es que Esmeralda Gallardo había solicitado medidas de protección a la Fiscalía General del Estado y se las negaron. En unanimidad, este jueves 6 de octubre, los diputados locales del Congreso del Estado aprobaron la reforma al sistema judicial que envió el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Entre otras cosas, incluye la destitución de magistrados y hasta el presidente del Tribunal Superior de Justicia por incurrir en actos de corrupción, tráfico de influencias o cualquier otra situación que dé indicio a que hay favoritismo a favor de alguna de las partes que están llevando a cabo un juicio. Entre otras cosas también, los magistrados y los jueces tienen prohibido reunirse con cualquiera de las dos partes de un juicio fuera de las oficinas del Tribunal Superior de Justicia o de los juzgados. Con la novedad de que el alumno de la Universidad Iberoamericana Puebla que hizo prácticas profesionales en el Kinder Tonatiukali en San Andrés Cholula no solo abusó de una menor de edad. De acuerdo a los padres de familia de este preescolar, el estudiante de la Ibero que llegó a hacer prácticas profesionales como educador pudo haber abusado sexualmente de hasta cinco niños. Ahora ya está en investigación por parte de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Educación Pública. Además, la Secretaría de Educación Pública ya destituyó a la directora del preescolar cuyo nombre es Guillermina N. Aunque los padres de familia también están inconformes porque dicen que ahora no hay quien se haga responsable de estos actos perpetrados contra sus pequeños. El secretario de Movilidad e Infraestructura del Ayuntamiento de Puebla, Edgar Vélez Tirado, anunció que el programa de los parquímetros se puede extender a otras partes de la ciudad de Puebla, entre ellas la 43 Oriente Poniente, la 31 Oriente Poniente, así como los mercados municipales y el barrio de Santiago. ¿Qué opinan los vecinos de estos lugares, así como los comensales? Porque recordemos que estas zonas son de bastantes comercios. Finalmente, la mañana de este jueves 6 de octubre, en la rueda de prensa mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se anunció la renuncia de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía. Durante su intervención, la exfuncionaria federal dijo que le había tocado estar en las grandes ligas pero ahora le tocará estar en las porras. También agradeció al presidente la oportunidad para participar en su gabinete, donde dijo que se hicieron grandes cosas. No se han revelado más detalles acerca de los motivos de la salida de Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía. Además, un dato muy curioso es que el presidente Andrés Manuel López Obrador le negó un abrazo al momento de que ella se despidió de él. Yo soy Jonadab Cabrera y te recuerdo visitar Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas. Además, nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Por favor, sigue toda la información que generamos todos los días. Muchas gracias. Esto fue Central Informativo. Gracias. Gracias.